Lo voy a hacer, Sammy, lo voy a hacer. Hay uno arriba, eh. Tengo tres acá, tengo tres acá. Ah, me ha bajado. Bajo uno, bajo uno, bajo uno. Lo bajé, lo bajé. Hay otro conmigo, conmigo, otro, conmigo otro. Acá te curo el de la derecha o yo... Está curándolo, está curándolo. Acá se va a estar acá. Está un tiro, está un tiro, está un tiro. Te lo comés, está un tiro, gato, ¿eh? El pedal está un tiro. Se cura, se cura. No, no, no lo cure, no lo cure, que lo está curando, lo está curando. No, 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 no. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Listo, listo, aquí me van. Estoy en el otro. El, no sé qué. Lo tienen rápido, lo tienen rápido, lo tienen. Me voy a meter. A tu. Corta, corta, corta. No, no lo hagas. Seguido, seguido, seguido. Está en la otra caja. En la otra caja, estoy enfrente. Al lado de la tienda, no creo. Son dos, son dos. Son dos, son dos. Ahí no se pasa. 61. Baja el de izquierdo, bájel de izquierdo. 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 Baja el de izquierdo, bájel. Quem tiene colación. Venga, venganar yo no sé. Estén pendientes ustedes para el C. ¿Quién tiene colación? ¿Quién tiene colación? Baje uno, baje uno, baje uno a la derecha Baje uno, baje uno a la derecha Baje otro, baje otro, baje otro Baje otro ¿Quién ha sido conmigo? Ya lo remate No pensé que estaba ganando Hay uno arriba de la L guarda Arriba de la L No Lo bajé el de la derecha El último de la derecha lo bajé Venga conmigo ¿Quién está conmigo? 50 menos, 50 Se respaldea uno acá Baje otro acá, baje otro Baje otro Baje otro Baje otro Baje otro Baje acá Baje acá Me curo, me curo Ah si, te derruché Bajo uno Bueno, voy contigo Tengo otro acá ¿Por qué remate? Vengo no Fue 10 0 2 Jajaja 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 A uno A uno, a uno Eh, bajamos dos, bajamos dos Tengo uno acá, tengo uno acá Acá cerradito Acá, sí, sí Acá tengo uno acá en la cajita Está tirando al otro, está tirando al otro Tira un tiro, tira un tiro yo He cubierto, si lo bajo... Tiro La concha de su madre No, los mata Tengo uno acá a la derecha, eh No, 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 no Vengan acá a la derecha, chicos Lo espero Vamos, 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 quedan de ahí No, 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 no Lo estás curando, Phil, lo estás curando Adelante, adelante, tú Cuántos quedan, cuántos quedan Queda conmigo ¿Lataron, Crono? Lataron, Crono 24-1 Ven, Jota, conmigo ¿Clarita? No, un tiro, un tiro, Jota, un tiro Alla, verga, ese tiro Fue de puta, hacker Nooo, qué onda ¿Más gente? ¿Más gente? ¿La ganarían? Uy, no se ve. Tres gente, ¿compo ahí? ¿Casi no? Si, no, no me marca, el de... el de rusher, el de rusher yo Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro Ahí, estoy por derecha Del otro lado Bajado, bajado, bajado Déjame el último, morruchero, último A ver... ¡Carta! ¡Termelor Sindersu! ¡Ay, güey! El Corona E hoy ¿De la amarilla? Si, de la amarilla, encima el techo Trami, ese, nos debes de soportear de ese, güey Estoy con vosotros, ¿eh? Acá tengo, creo que tengo... Tengo una pared nomás Ativándolo, nada, guarda Saco... Ok Activa Corona, activa yo, activa yo, pues Si, dale, dale Vándale, 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 vándale Entra uno Entra uno acá Venirle, matamos de... Ayúdeme, pues Cúbrelo arriba Un tiro, ese pato, un tiro, un tiro Lo curo, lo curo, lo curo Buena, 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 buena Sentate, hijo de la perra A la verga, le pegaste en la jeta ¿Qué alto aparte? No, maté el insano, lo maté, un tiro noza Como la verde, digamos De la rosada, enfrente Claro, es que estamos perdiendo eso Eh, viene, nos compré, viene, nos compré, viene, nos compré Están acá, ven conmigo, un pvp, ya, ah Voy a agarrar la piedra de esto Un tiro en el de fondo, no va Acá entra, venga, viene conmigo ah Que uno de la derecha, que uno de la derecha, que uno de la última derecha Ah